¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hoy os vamos a hablar de las últimas antorchas que ha sacado Fotix, que serían la M1000R, la M100R y la M500R. Las tres son iguales en cuanto a características. El menú funciona igual, los diferentes modos de luz que tienen son los mismos, que es cambiar la temperatura, cambiar los tonos de color y los efectos. La única diferencia es que la pequeñita no se puede usar como powerbank y las grandes sí. Les he dado la vuelta para que las veáis por detrás, que son casi iguales, sobre todo la M1000R y la M500R. Los controles son los mismos, ahora os vamos a explicar cómo van. Y sí que cambia un poquito en la pequeña, que la distribución es un poco distinta. Una cosa buena que tienen estas antorchas es que tienen memoria interna, es decir, que si cuando las vamos a usar las dejamos en un ajuste en concreto que necesitamos para esa grabación, cuando las volvamos a encender estarán con el mismo ajuste. No tenemos que ir desde cero y volver a ponerlo. Este es el botón de encender y apagar. Me ha gustado mucho porque es muy seguro. Hay otras antorchas que son más botón convencional y si las lleváis en la mochila pues a lo mejor se pueden encender sin querer y se os acaba la batería. Luego tenéis este botón que va a ser para cambiar de modo. Este que es como una semirrueda que si vas hacia un lado o hacia el otro os va a permitir seleccionar. Y después tenemos la rueda convencional que es para bajar y subir la intensidad. Este es el primer modo que sería para cambiar la temperatura de color. Aquí tenemos los Kelvin y aquí la intensidad. Si queremos más intensidad pues subimos con la ruedita de brillo. ¿Queremos cambiar la temperatura? Pues con el botón de selección cambiamos a una temperatura más cálida o a una más griega. Y si queremos cambiar al modo color le damos otra vez a modo y aquí tenemos los grados de color que queremos y también podemos cambiar la saturación de ese color. Si le volvemos a dar al de selección hacia adentro podemos cambiar la saturación de ese color. Si queremos más o menos brillo por la rueda convencional. Y si queréis cambiar a efectos pues le volvemos a dar a modo. Hay varios grupos, 7 grupos, 21 efectos en total. Aquí tenemos el efecto llama que es el último que he probado yo y tenéis diferentes tipos de llamas. Si la queréis más lenta, si la queréis más rápida y además le podéis cambiar la intensidad. Si quisiéramos cambiar de grupo pues le damos al botón de selección en medio y aquí tenemos la policía y la ambulancia por ejemplo. Os recordamos que este es el canal de YouTube de nuestra tienda Casanova Foto. Tenemos dos tiendas físicas, una en Barcelona en Ronda Universidad 35 y otra en Madrid en calle Van der Goten 8. Podéis ir a la que queráis. Y si os pillan lejos pues también tenemos tienda online casanovafoto.com. Dejar en los comentarios cualquier duda que tengáis y en la caja de descripción os dejamos nuestras redes sociales y los enlaces a los modelos de antorcha. ¡Chao!